a ver 39 pools y estoy creo que 2 y para un 8 por 6, 48, 51 51 pools de cocomi, bueno, que empiezo 61 me sirve 1, 2, 3 4, 5 bueno cocomi ay, 71 llegó el soft pity no me sirve ponele si, porque esta cuenta es nueva, así que listo, aquí está si si no me sirve si bien 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 muy bien 1, 2, 3 4, 5 5 y vamos a tirar un par más tengo uy, no tengo suficientes pools el arma no tiramos 10 más tiramos 10 más ¿por qué? no hay por qué tiramos 10 más no 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 te lo puedo creer no 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 qué pasó gané el pit encima no qué pasó acá no 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 puede ser no no cocomi c1 no no es horrible no perdí toda la suerte de toda esta cuenta oh dios no continuará